Me parece excesivo el cobro 6.400 Yo creo que fue un avance en materia En primer lugar, de que efectivamente a usted se le cobre por el servicio que usted está consumiendo Muy caro para dejar un auto La actual ley está muy mal hecha, es un podio 5.700 No, es un aguso Todavía estamos en el periodo de marcha blanca 8.900 pesos, un robo En todo el tiempo que llevo de Cernac, que llevo bastante tiempo, nunca había visto algo así Algo así Pretendía hacer algo mejor para todos Pagos más justos, cero espacio para el abuso, estacionamientos con reglas del juego claras y consumidores con mayor protección Pero la nueva ley terminó siendo un autogol Cruzcas alzas de tarifas que, hasta el día de hoy, tienen a gran parte de los automovilistas no solo enfurecidos Sino también escandalizados Nosotros nos sentamos a diario a ver las noticias Nosotros vemos todos los días cómo aprobar la ley sin ni siquiera pensarlo Yo creo que nadie estudia nada, nadie, los ingenieros nunca están para hacer la pega como la tienen que hacer Acompañamos a Manuel y a Fabiola a una de sus habituales visitas médicas en la comuna de Providencia Son usuarios frecuentes del estacionamiento subterráneo de Guardia Vieja Y esta es la primera vez que usan el servicio con la nueva ley Hoy día nos encontramos con la nueva tarifa Pero no sabemos cuánto es lo que nos va a salir Vamos a ver recién ahora Un poco asustados O sea, un poco saber realmente si va a estar dentro de los justos Y finalmente, yo creo que todo lo que esperamos es que se cobre de una forma justa Por ahora, dejemos que hagan su trámite Ya ha pasado un mes desde que la normativa entró en vigencia Los principales cambios tienen que ver con la forma en que se cobra Las empresas pueden optar por el cobro por minuto o por tramos pero vencidos Es decir, nunca más cobrar por hora o fracción que no se había utilizado Una nueva fórmula que hizo replantear la tabla de precios de algunas empresas 8.800, 3 horas En todo el estacionamiento, incluso en el centro también me estaciono bastante Durante años y me ha subido al doble ¿Qué se aprovechan los dueños de los estacionamientos? No, no se envergonzó Ahora de hecho vi que estaba en la entrada Que ahora no cobran lo que cobran antes Y una hora por minuto Y pensé que iba a ser mejor Pero veo que no De la noche a la mañana todo cambió Según un estudio del CERNAC realizado en la región metropolitana Se registraron alzas de precios de hasta un 76% De un total de 38 estacionamientos Un 63% aumentó sus tarifas Un 10% las mantuvo Y un 26% las redujo Yo creo que aquí se ha producido abuso por parte de algunos estacionamientos Usted tiene establecimientos que antes no cobraban y que siguieron no cobrando Por lo tanto, mal podría alguien justificar ese aumento abusivo en los precios en la implementación de la ley Porque si no tendría que haber sido que todos hicieron lo mismo Hoy día tenemos reclamos muy justificados Porque yo creo que han habido algunos casos de operadores que Uno, ya sea por malos cálculos Dos, porque a lo mejor pensaron que las inversiones iban a ser mayores de los que realmente fueron Abusos como han tintado algunos O podrían ser abusos también O aprovechamiento y subidas por el chorro No descarto ninguna de las alternativas El gremio de los estacionamientos asegura que el aumento de los precios Fue por incertidumbre de la industria ante la nueva ley El CERNAC por su parte Anunció este martes que enviará antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica Para que investigue un posible escenario de alzas coordinadas e injustificadas Ahora volvamos con Manuel y Fabiola Tres mil trescientos pesos ¿Tú tienes tres? Nos salió harto más que la vez anterior Si se dieron cuenta nos fue mal Tuvimos que pagar más plata de la que correspondía Por menos tiempo Por menos tiempo O sea, de hecho pagamos más Que cuando estuvimos acá más de una hora y media Pagamos más plata Mi bolsillo se indigna más que yo hoy día Porque yo sigo ganando lo mismo A mí no me van a subir el sueldo porque tengo que pagar más estacionamiento Entonces nosotros lo que esperamos Es que las cosas las hagan bien Pero estamos tan acostumbrados a hacerlas a media ¿Te doy cuenta? O sea, hoy día Esto es la prueba de que nosotros estamos haciendo las cosas mal ¿Y qué fue lo que falló? ¿Por qué una regulación que había sido anhelada por la ciudadanía Terminó siendo tan rechazada por esta misma? Algunos, como este diputado Que participó en la redacción de la ley original Tienen una teoría Los intereses económicos fueron mucho más fuertes Que la protección de los ciudadanos de este país Que ganó el lobby Que prosperó la presión de los empresarios Que los consumidores salieron perdiendo El diputado Chávez es tajante Y dice que la idea aprobada originalmente en la Cámara Baja Vista mucho de la ley que hoy está rigiendo Nosotros habíamos presentado la idea Y que fue aprobar la Cámara de Diputados De poder otorgar media hora gratis A todo evento ¿Cierto? Y posteriormente poder tener dos horas gratis Con la presentación de alguna boleta Por haber adquirido algún bien o servicio Pero la gratuidad quedó sepultada Una vez que el proyecto llegó al Senado Y ellos terminaron haciendo oídos De los planteamientos de la Cámara de Centros Comerciales Y de los argumentos que ellos entregaron en el debate Con las empresas del lobby respectivas Y por otra parte La posición del Ministerio de Economía Del ministro en particular Que había mostrado una disposición favorable al proyecto En la tapa en la Cámara de Diputados Y que después en el Senado Se dio vuelta a Carnero Acá se hizo un trabajo serio No se hizo un trabajo a la rápida Se hizo un trabajo serio Y yo creo que es muy importante El recordar Y tener muy claro Que la confianza de los ciudadanos No se recupera sobre la base del populismo Sino que hay que ser muy serio Y responsable de las políticas que uno implementa ¿Y quién llevó a cabo el lobby Por parte de la industria de los estacionamientos? Por un lado, Fernando Alléndez Presidente de la Asociación Gremial Ellos además Contrataron a la agencia Extend Una firma inscrita en el registro oficial de lobbyistas El encargado de reunir el apoyo de los parlamentarios Fue Felipe del Solar El lobbyista que más audiencias registra Con los congresistas de nuestro país Desde que se creó la ley de lobby en 2014 Hubo de las más diversas organizaciones Académicos, urbanistas, arquitectos Más del 75% de ellos coincidían de que la gratuidad Iba a ser muy perniciosa Para todo el orden económico social del país No es justo hablar de lobby Que favorece a las empresas Sino que sencillamente Si uno es responsable Tendría que decir que se escuchó a la sociedad En general Y no solo a empresas Yo creo que son como señales Hacia sectores de la economía Para dejarlos tranquilos Me parece a mí que Por ahí uno podría Elucubrar alguna explicación Los parlamentarios No tuvieron la voluntad Para decirle no O para decirle Chanta la moto A los lobbyistas No se atrevieron ¿Es una buena o mala ley? Los usuarios juzgan Por lo que ven Cinco lucas ¿Por cuánto? Una hora cuarenta y ocho ¿Qué te parece? Caro Súper caro Muy caro para dejar un auto Estacionar más encima De esta costumbre de revista Está con el olor de la pichilla Aquí Mal cuidado, sucio Me parece bien Que cobren por minuto La verdad es que Debería haber Legislaciones más Acuerdo a la gente Es decir, si esta cosa Regirlan a favor de la gente Y no se ve En el caso de extravío Le cobraban cinco mil Incluso hasta diez mil pesos Por el extravío Del nuevo ticket Ahora no Porque se ve por computación Realmente lo que estuvo Ojalá que se cumpla No más Y tal como plantea Este usuario Quisimos ver Cómo se está cumpliendo la ley Y vaya que nos llevamos sorpresas En algunos casos Llegamos a este estacionamiento En independencia No pertenece a un centro comercial Su tarifa Es de seiscientos pesos Cada media hora Estuvimos quince minutos ¿Te vas al tiro? Sí Ve Sí Sí, cientos pesos ¿Cuánto estuve? Quince minutos Ahí la primera ilegalidad No se están cobrando Por treinta minutos O fracción Cuando la ley Es clara en este aspecto El cobro será Por tramo vencido No pudiendo establecer Un periodo inicial Inferior a media hora Es decir Solo nos podrían cobrar Una vez que se cumplan Los treinta minutos Antes no Pero esta no es La única irregularidad Esto es un recinto No es como un mall No es como una clínica No Acá es pagado Seiscientos pesos Los primeros treinta minutos Y seiscientos pesos Los que siguen Lo que dice es Un error La ley no distingue Entre malls, clínicas O estacionamientos De giro único Como este recinto Hay varios operadores De centros comerciales Que están cobrando Más de lo que debiesen De hecho El CERNAC Ya ha demandado A diez empresas Por incumplir la ley Me acerco a mi vehículo Y me encuentro El vehículo Abierto completamente Las bolsas De las compras Que venían Hechas del otro mall No estaban Me habían robado La radio Y lo más irónico De todo Es que el robo Sucedió El mismo día Que entró en vigencia La nueva ley Por eso Mauricio En ese momento Se quedó tranquilo Fíjate que La esperanza A mi me la dio El supervisor De los guardias Aquí de Sencosud Me dijo No se preocupe Nosotros Con la nueva ley Le vamos a responder Hizo los reclamos Al mall Florida Center No hubo respuesta Hasta insistir A través de un correo Sencosud Aseguró Que en base A la investigación No hay pruebas De que los eventos Sean responsabilidad efectiva Del centro comercial Luego Y tras reclamar Al encernac La empresa contestó Que no puede hacerse Responsable Por este tipo De acciones Es responsable La empresa Sin perjuicio De que Por los delitos Responden los delincuentes Aquí hay claramente Una responsabilidad Objetiva Por parte de la empresa Frente a esas pérdidas Esos temas Están bien resueltos Y lo que corresponde En este caso Es que Se aplique la ley Y se respete Por parte de las empresas Para mí Lo justo Independiente De lo material Que esto se sepa Que no vuelva A pasar a otra persona Que realmente Los conglomerados Económicos O los dueños De los estacionamientos Se hagan responsables Efectivamente De que es lo que somos Nosotros Los consumidores Tenemos Tanto derechos Como cualquier otro Nosotros también insistimos Y Sencosud Afirmó Que el Mall Florida Center Está a disposición De sus clientes De manera gratuita Pero no cuenta Con barreras Y restricciones De ingreso A personas Por lo que Ante estas situaciones Difíciles de detectar No consideran Que los mismos Son obra O responsabilidad De la compañía Lo que llama La atención De esa versión Es que hay una empresa De seguridad Contratada por el Mall Que debiese evitar Lo que le sucedió A Mauricio Ahora estamos En otro estacionamiento Donde claramente Algo anda mal Estamos en un local De estacionamientos De un supermercado Santiago Centro Y lo que ha hecho Este recinto Es poner un cartel Para decirle a sus clientes Lo que es la nueva ley Y acá en el artículo 15 Y esto es muy llamativo En el número 5 Dice que el proveedor Deberá contar Con lockers Con un servicio De seguridad Para sus clientes Eso quiero que sepan Ustedes Que es completamente falso Esta es la ley Y en el artículo 5 No dice absolutamente Nada de esto Es decir Lo que vemos acá La empresa no tiene Ninguna obligación De poner estos lockers Y no se puede resguardar En caso de que usted Ponga sus pertenencias En este lugar Así que Lo que usted ve acá Es completamente falso Y no corresponde Aquí se inventó Un artículo Para engañar A los consumidores Constatamos esto En al menos Tres estacionamientos De la empresa J&S Parking Y que las personas Esto es escandaloso Y ciertamente Como le decía Nosotros Estuvimos comprobando A través de nuestro Ministro de Fe Estas y otras infracciones Y esto nosotros Lo vamos a denunciar A los tribunales de justicia ¿Había visto algo así? En todo el tiempo Que llevo el CERNAC Que llevo bastante tiempo Nunca había visto algo así De que una empresa Que es profesional No es una empresa pequeña Es una cadena Lo que quisiera hacer Es desinformar Respecto del texto De la ley Y el mismo video Se lo mostramos Al líder del gremio De los estacionamientos ¿La ley dice eso? O ahí se está inventando Un artículo La ley La ley No dice eso La ley No obliga A contar con Locker Como un servicio De seguridad Para sus clientes Queremos darnos Un plazo Para poder Ver todas Las Implicancias Que ha tenido La puesta En vigencia De esta ley A fin de poder Proponer una modificación De la misma Lo que me pasa a mí Es que ¿Qué ley aguanta Que una industria completa No la quiera cumplir? Es un problema de la ley Es un problema de la industria Hay una cifra Que es muy relevante El 90% De los reclamos Que han llegado al CERNAC Contra esta industria Son negativas Cuando el promedio En el resto de los mercados Es menos de la mitad La institucionalidad No disuade De manera efectiva A quienes Quieren infringir la ley En este caso Las multas No son suficientemente altas El CERNAC No tiene facultades Fiscalizadoras Y sancionadoras Y normativas Que las debe tener Y por lo tanto Muchas veces Estas empresas dicen Con desprecio total A la ley No lo voy a cumplir El proyecto de ley Que aumenta Las atribuciones Del CERNAC Duerme en el Congreso Veo que este tipo De reclamos No van a tener salida A menos que sea Vía judicial Lo que significa Para personas Que trabajamos Sin lugar a dudas Un tiempo adicional Que al final Uno lo deja de lado Porque no le da el tiempo Creo que lo que esperamos Todos Es que nos cobren Lo justo Y no están siendo justos A partir de cuando Nos dan un servicio Mal hecho Y cobrándonos más Y el problema Es que tenemos Que seguir pagando El igual Y esa es la sensación De Mauricio De Manuel Y de miles De consumidores ¿Qué más falta Por hacer Si es que se aprobó Una ley Y todavía hay quienes Simplemente no la cumplen ¿Quién sanciona Si es que el CERNAC No puede multar? ¿Quién golpea La mesa Cuando el precio De un servicio Sube de un día Para otro Sin justificación alguna? Buena o mala La nueva ley de estacionamiento Simplemente no convence A los usuarios Que se suponía Iba a proteger Gracias por su visita Y que tenga un buen viaje